Desde el clásico contra el conjunto del Guadalajara, América, que sufría bastante atrás, solamente ha recibido un gol. Fue contra Querétaro. Fuera de eso, creo que ha sido muy consistente el trabajo en su momento con Lichnowski y Juárez, y ahora con Cáceres y también con el caso del jovencito Juárez. Sí, lo de Lichnowski sigue por verse, va llegando recién y de repente en tan poquitos partidos no podemos... O sea, llegó, se adaptó, perfecto. Hoy lo descansaron a la impresión y lo meten por la amarilla que ya tenía Juárez muy pronto en el partido, y que, dicho sea de paso, la supo sobrellevar hasta que por ahí casi la andaban sacando la segunda y mejor dijo, ya vine, vamos para afuera y no nos arriesgamos. Pero, por ejemplo, lo de Jonathan es clave, muchachos. Yo cuando lo veía en el Galaxy y me voy a ir un poquito para atrás, yo pensé que básicamente la carrera ya se había acabado, porque seguían poniéndolo como un volante mixto, como un hombre que fuera, que era de ida y vuelta y no podía, no podía. Aparte, daba la impresión o dejaba la impresión de que ya no se cuidaba o no era completamente profesional. Lo que tú me digas, hay que darle, así como le exigimos a otros entrenadores que no han sabido manejar grupos, por lo pronto hay que darle esto de rescatar a un futbolista que parecía que su carrera ya se había terminado y que ahorita lo pusieron en una zona donde es amo y señor en este momento. El fútbol es muy cambiante y en el fútbol mexicano más. Habrá que ver qué pasa más adelante. Pero en este momento pareciera que estás viendo ahí a Lothar Matthews. No, la verdad, tienes razón. No, en serio, en serio. Lo platicábamos. Con pararlo a Lothar Matthews. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, estoy contigo, hermano. ¡Wow! Estoy contigo, lo hablábamos, lo hablábamos hace unas semanas. Está alzando la mano para volver a la selección. Señor, en verdad, está jugando muy bien. A ver. Muy bien. A ver, es el momento. ¿Ves ya lo que regrese al Barça? Está alzando la mano. Hermano, las forras a la América ya terminaron. Es el momento de decir la realidad donde la presentación de Cecilio de los Santos es extraordinaria. Sin embargo, acá lo importante para la América es algo. Título. Y en los últimos cinco años juegan bonito, ganan, golean y nada. Es ahora o nunca, ¿sí? Es ahora o nunca. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.